Música Bueno, pues aquí estamos. ¿Estamos en dónde? Río de Janeiro. Sí. Aquí por donde pasa el tranecito. Junto al puerto, en el puerto, digamos, ¿no? Y este video sale un poco de la esencia de nuestros videos viajeros. Porque vamos a hablarles de un show. Ayer descubrí una nota en el periódico El País. Este video está dedicado a todos aquellos que quieren hacerse blogueros, youtubers y así. Para que vean cómo es la onda, ¿no? Hemos recibido algunas preguntas de cómo se hace dinero, tarará. Dos o tres preguntas así, ¿no? Entonces, bueno, estamos aquí en Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque allá atrás de nosotros, ahí, YouTube instaló en esta ciudad una, digamos, especie de escuela. Escuela de instalaciones de producción de video, ¿verdad? A partir de los mil seguidores, ellos, obviamente, mandas un correo electrónico y te asignan un lugar para entrar a un taller donde te van a explicar cómo hacer videos, cosa que tú ya sabes hacer. Y luego, cómo incrementar las vistas en tu canal, cosa que has venido haciendo, porque si tienes mil seguidores, pues incrementaste las vistas, ¿no? Y luego, si tienes a partir de diez mil seguidores, te pueden prestar un estudio de producción o postproducción con acceso a altas tecnologías, ordenadores de última generación, este, cosa 3D y todo el asunto. Bueno, lo visitamos hace un momentito ahí. Obviamente no te dejan pasar porque, dijéramos, eso ahora está como elitista, ¿no? Así es, sí. Como una élite así, ¿no? Sí. Bueno, ok, entonces, eso pierde el sentido. Y le pregunto hoy a Karen, ¿qué opinas tú de esto? Porque veníamos a conocerlo realmente, ¿no? Hay Toronto, Canadá, Tokio, Los Ángeles, Sao Pablo y Río. ¿Por qué en Río? Porque Brasil, después de los Estados Unidos, es el país que más consume horas de YouTube en el mundo. Así que, bueno, le pregunto a Karen, ¿y qué opinas de esto? Y Karen me dijo lo siguiente. Comienza. Bueno, yo opino que, no, yo creo que YouTube debería ayudarte, o sea, debería hacer una evaluación de todos los canales que hay en YouTube, ¿verdad? Y evaluar, ok, ¿este canal es bueno o este canal es una porquería? Si este canal es una porquería, ok, crece como puedas y no te ayudamos. Si este canal es bueno porque tiene información, porque tiene lo que sea que la gente le va a ayudar, entonces te ayudamos a crecer, a que tengas más vistas, suscriptores, la, la... Eso, entonces, porque hay muchísima, muchísima porquería que tiene un montón de seguidores y un montón de vistas y dices, bueno, o sea, ¿qué onda, no? Y por lo general, eso es lo que siempre causa más atención. Sí, exacto. ¿No? Tristemente. Entonces, creo que, por ejemplo, cosas como lo que nosotros hacemos u otras noticias u otras cosas, son cosas que no tienen tanta importancia para la demás gente. Para la demás gente, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, yo le decía eso a mi papá, que YouTube debería ayudarte o decirle a otros YouTubers que ya tienen como que muchos seguidores y suscriptores, decirles, a ver, aquí hay este canal que es un bebé, ¿no? Sí. Entonces, tú nos vas a ayudar a poner... Y tiene futuro este bebé. Exactamente. Tú le vas a... Tú nos vas a ayudar a poner este canal en la... en tu... donde pones los detalles de tu video. Claro, o en vez de anuncio, que te ponen un anuncio que nadie quiere ver, un anuncio promocionando otros canales que tienen futuro. Ajá. Entonces, decirle eso al YouTuber y, bueno, hacer eso para que entonces puedas ir creciendo. No sé si lo hagan. Quizá a partir de los mil suscriptores. Entonces, bueno, ellos te mandan una carta y te ayudan, que no creo. No creo. Este, pero la verdad es que eso sería muy chido y nos ayudaría mucho. Porque sí cuesta un montón crecer, tener vistas, tener suscriptores. O sea, vean, nosotros llevamos un año con el canal. ¿Un año y medio? Ajá. Están metiéndole y todo. Y, bueno, o sea, estamos por llegar a los mil, pero en realidad que eso es poquito. Sí. Comparado a otros canales que no tienen nada, pero tienen un montón de cosas. Ahora, lo otro de... un montón de suscriptores. Lo otro de que llegando a los diez mil te dan acceso a cámaras y a un montón de cosas acá súper desarrolladas. Entonces, creo que eso no tiene ningún caso porque no es ni cine ni televisión. Claro. ¿No? Que era lo que decíamos. O sea, eres un youtuber que lo puedes hacer desde la cámara de tu teléfono. Como aquí. Como aquí, como nosotros, que bueno, también tenemos la cámara, pero también lo hacemos con el teléfono. Y en tu casa, o sea, lo puedes hacer desde tu sala, desde un parque. Y no necesitas más. O sea, esa es la... ¿Cómo se dice? Esa es la finalidad. Esa es la esencia. La esencia, exacto. Esa es la esencia de un youtuber, que todo es muy fácil. Puedes anunciar cualquier cosa, entretener a la gente, dar buenas noticias y buen contenido sin estar en la televisión, sin tener un súper foro y toda la producción del mundo. O sea, no. Creo que eso sí está mal. Y YouTube, creo que quiere hacerlo como que los youtubers, wow, como aquí ahorita. No, ya quiere hacer empresarios y todo un pedo. Exacto. Y no, o sea, sí está muy chido que te reconozcan, que dale, que no sé qué. Que todo se esté cambiando del internet y estemos dejando al lado la televisión. Pero tampoco es algo así de las superestrellas y los super youtubers, porque no es así. Y después se va a hacer pesado y todo el... Todo el plan original se va a ir a la mierda. Exactamente. Eso es lo que yo pienso y bueno, ya. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate que ayer que leí la nota, de pronto me emocioné. Pero fíjate que tú has dado un punto de vista muy interesante, pues, porque... Sí, la esencia de YouTube no es eso. No es construir estudios de televisión de última generación para productores callejeros. No, porque si no... O sea, eso mejora las universidades. Eso mejora a la gente que realmente tiene una formación en comunicación que mucha falta hace. Llevar a esa gente a esos estudios con esa tecnología para que se pueda revertir el fenómeno de la basura de televisión que hay básicamente en todo el mundo. Sí, pues, esa gente sí, en verdad, es quien lo necesita. No los youtubers, porque esa no es la esencia del show. No es lo que se trata. Y, bueno, si quieren ver cosas producidas, pues, entonces, caigan en la televisión, ¿no? Caigan en la televisión, porque acá la esencia del YouTube es un teléfono, una cámara cualquiera que haga video, ¿sí? Y algo que decir y darle, y listo. Ya lo demás de esas producciones que nos quieren llevar YouTube a hacer, ya eso es un negocio televisivo, pues, ya tener un ordenador de última generación. O sea, con un programita, nosotros hacemos los videos con una cámara, ¿sí? Una cámara Nikon, ajá. No es la super cámara, es una cámara normal de 160 dólares, listo. Un programa que me costó 25 dólares para editar, que se llama Filmora. Bueno, vale más, pero lo agarré en promoción. O este teléfono, que es de Karen, o el mío. De ahí a editar y ya. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos nada más en... Nosotros hacemos nada más en un solo tiro los videos. Por ejemplo, generalmente le echamos a andar y de corrido lo hacemos, mostramos. Ya se acabó. Ponemos al momento de editar musiquita, los subtítulos para lo que lleva, las referencias, entrada, salida, ya está. No necesitamos esas producciones ahí todas televisivas. No, 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 no. De eso no se trata. Ese no es el asunto acá, ¿sí? Así que, bueno, nosotros consideramos que esa... Y, bueno, consideramos ahora que Karen me lo hizo notar y tiene toda la razón. Esa cosa que está queriendo hacer YouTube no es por ahí el camino. Pero, bueno, denle. Ahora, ¿te quieren poner un taller para enseñarte a editar? Pues, si no se trata de eso, editar uno ya sabe, digamos, ¿no? Sí, sí. O sea, quieren enseñar a hacer lo que ya se sabe hacer. Sí. Así que, bueno, pues yo creo que no. ¿Quieren darte acceso a ese gran estudio? Pues, no. Si el chiste de esto es tener pocos elementos para hacer cosas creativas, divertidas, que atraigan los públicos, en fin. Bueno, pues ahí está. ¿Tú qué querías decir, mi Karen? Lo mismo, creo que sí. YouTube empezó con una esencia más natural y más simple. Y creo que debería seguir con lo mismo. Pero, bueno, ya cada vez, o como lo están haciendo ahorita, es así, pum, pum, pum. O sea, no, y creo que no se trata de eso. Hay mucha gente de televisión que ya se está metiendo a YouTube. Está bien, pero lo mismo, le roba la esencia y todo el propósito principal a lo que es un YouTuber. O sea, no. Un YouTuber se hace famoso con YouTube. O sea, y un famoso de televisión no puede llegar ahora a ser YouTuber porque tú ya tienes tu lugar en la televisión, ¿no? Exacto. Entonces, no, y aparte, o sea, si te metes a YouTube y haces un cuento todo súper producido, tampoco, tampoco porque no se trata de eso, ¿no? Estás haciendo un programa para el canal Televisa, para Univision. No, es solamente YouTube, es Internet. Y es otro cuento totalmente diferente. Pero bueno. Claro. Pero bueno, pues allá ustedes y los YouTubers que se hacen famosos y que quieren o aparecen luego en la televisión, pues no, 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 no. Ay, perdonen ustedes. Ah, el sol está muy fuerte. Yo diría que no la rieguen porque, ¿por qué están en YouTube o por qué empezaron en YouTube? Porque nadie en la televisión les hubiera abierto las puertas. Nadie. Los hubieran corrido como unos cualquiera en cualquiera, en cualquiera país donde ustedes ejercieran eso. Y ahora la televisión ya los presenta, o se los lleva, o les da un espacio. No, pues habría que decirles gracias. Ahora no te necesito. Si yo te hubiera necesitado, me hubieras dicho que no. Por ejemplo, el caso mexicano de Televisa, que ya se empieza a meter a YouTube y hacer esas cosas. Por favor, no jueguen. No crean que nosotros somos bobos ni tontos. Perdón, cosas muy producidas por ellos. Que haciéndolo pasar como un YouTuber, como el caso de Dana Paola. La verdad, pues no, con todo respeto. Saludos, Dana Paola. Pero no, no es por ahí el asunto, ¿no? Alan por el mundo, otra cosa que está súper producida, con dinero, con una empresa atrás, con hartos boletos de avión. Bueno, pues cada quien hace su trabajo. Pero esa no era la esencia, digamos, del YouTube. Ya si ustedes lo ven y tienen tantos seguidores, bueno, qué bueno. Pues también existe y esta es opción para que ustedes lo tomen. Pero nada más hay que pensar una cosa, que estas compañías que hacen un gran negocio no vengan ahora a querernos engañar con que eso es algo que salió así, ¿no? Algo así de, de, como un YouTuber, ¿no? Que de pronto sale y bueno, de la nada y es un don nadie y de pronto empieza a comunicarse y a exponer lo que quiere que se sepa o se vea o, en fin. Así que, bueno, pues un poco en contra de esas cosas. Muy mal por YouTube ahora con esas cosas, ¿no? Sí, 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 muy mal, muy mal, muy mal. Y bueno, lo que estábamos hablando era que no sabemos cómo, carajos, tener como tantos seguidores o cómo, si alguien de ustedes sabe, cómo hacer un video viral. O sea, porque, a ver, nosotros estamos por cumplir los mil seguidores y nos ha costado año y medio. ¿Año y medio? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo, cómo se hace un video viral en dos horas? O sea, ¿cómo pasa eso? Sí. ¿Y por qué? Por puras bobadas. Fíjense, hay otro mexicano que, ay, es un asco, un asco, no sé ni cómo se llama, pero es un chilango de esos. ¿Un mi rey? Sí, un mi rey, pero que quiere ser buena onda así de no soy mi rey, soy la persona más simple del mundo. Nah. Pero hace unas cosas tan, tan desagradables, es el que te enseñé el otro día, ah, no, creo que te conté. Un tipo que sube el reto de la garganta profunda y pone a puras niñas, o sea, 18, 19 años. ¿Qué imbécil es ese? Con un plátano. Y al plátano le pone una medida, entonces, si tú llegas como a tal medida del plátano, más abajo, más abajo y más abajo, entonces tienes la mejor garganta profunda. Y no sé, no sé qué les dio, pero, o sea, qué corriente, qué corriente, qué falta de respeto para una mujer. En serio, o sea, ay, sí. Pero las niñas pendejas estas que hacen las cosas, ¿no? O sea, sí, y ahí ven, en serio, se ve tan mal, la mujer ahí metiéndole toda la boca al plátano, o sea, no, 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 en serio. Eso es ser maco. Eso es ser corriente. Eso es ser maco, claro. Esas cosas no se pueden hacer. Claro. El tipo sale a la calle así, uy, siempre anda en DF, y el tipo sale a la calle y vamos a ver qué, cómo reaccionan las maduras, aparte sus títulos son, cómo reaccionan las maduras al darles un beso, entonces el tipo se acerca y, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Crees que yo soy guapo? Y la tipo así de, sí, ¿y por qué no me besas? Y las ve, y oye, oye, o sea, yo me lo encuentro en la calle y le digo, en serio, tírate al metro, a las vías del metro, porque qué asco, ay, no, qué horrible. Y esas cosas tienen un montón de vistas, para ti un millón, un millón, y están por todos lados, y uno dice... O será que la raza está tan pendeja que le encanta ver eso, quién sabe, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra opinión. Exacto. Espérame, si ustedes piensan que se puede hacer dinero con YouTube, no, olvídenlo. Hay que trabajarle mucho, mucho, tener, no sé, 10 mil seguidores y 300 mil vistas para empezar a hacer dinero. Así que hay que trabajar mucho, no, no crean eso de que, ay, ya haces dinero, por esto, no, no. Nosotros hemos en año y medio juntado, creo que 5 dólares, es todo, y aún ni nos llega el cheque. Así que por ahí está, ya tenemos anuncios que es una ganancia, no, ya nos, ya, ya nos pudieron poner anuncios, y de ahí podemos hacer otro dinero, pero eso nos ha costado año y medio, mucho trabajo, horas de andar en la calle, viendo y compartiendo, horas de edición, internet para subir, o sea, es un trabajo grande, así que bueno, pues, que lo hacemos de todo corazón. Sí, lo hacemos de todo corazón, la verdad, nunca, no empezamos a hacerlo por ganar dinero. Por plata, no, ni alcanza. Ni lo estamos haciendo por ganar, el día que caiga está bien, y si no cae, pues vivimos de otra cosa. Exacto, lo empezamos a hacer para tener un, ¿cómo dices tú? Para tener un canal de expresión. No. Para tener... No, ¿por qué lo empezaste a hacer? Ah, para tener un registro, un registro de nuestra vida, de nuestro viaje, de lo que hacemos. Así que, bueno, pues ahí está, hace mucho calor, aquí estamos frente al sol. Chao. Y bueno, nos vemos, ya les dijimos, bye. Bye.